Lo único que quiero saber es por qué no se casó. Todo. No se lo voy a decir. Está bien. Se dio cuenta de que estaba mal. Se arrepintió. No. Ah. Entonces fue él. Su novio, su novio cuando se dio cuenta de todo, entonces la rechazó, la abandonó. Pero si así pasó, entonces no la quiere. No la ha querido nunca. ¿Entiendes? Nunca la ha querido. Y él, y él ha tenido que seguirla queriendo. Sentirse el hombre más, más feliz y dichoso de este mundo por tener su amor. Amor que yo he querido tener y así, así sentirme correspondido por el que ya le siento. Usted está loco. Usted está loco. Usted tiene que estar loco. Loco. ¿Cómo puedo hacerle entender que, que desde entonces, desde que la hice mi mujer, la llevo aquí dentro? Dentro, dentro de mí, y cada día que pasa, cada día que pasa, mis pensamientos me unen más a usted. Me siento más unido a usted. Así. Sus ojos. Su piel. Su pelo. Su boca. ¡No, no, no! ¡No, no! Yo lo sabía. ¡Yo lo sabía! Y no podía esperar otra cosa de ti, ¿no? Pero, pero, tranquila, ¿qué es lo que te estás imaginando? ¡No, que te traje en tu mente! Antes fue la fuerza. Y ahora quieres conseguirlo con todo ese palabrerío barato. No, 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 no. Lo único que quiero es que me conozcas mejor. Yo no quiero conocerte. No me interesa conocerte porque ya te conozco demasiado. No, yo sé. Yo sé que no soy una persona así de clase. No tengo altura ni nada de eso. Pero no soy tan bajo como tú te lo imaginas. No, no, no. Yo también sé querer. Quiero que me des la oportunidad de que te quiera. ¿Me entiendes? De que me des esa oportunidad que me juro. ¡Llamo a la policía! Por favor, no me rincones contra la pared. Lo de aquella vez fue un mal momento, ¿me entiendes? Yo me arrepentí, te pedí perdón. ¿Perdón? ¿Perdón de qué? Si perdí mi matrimonio. Ahí estaba sobre mi cama el traje de novia. Las flores. Pero... Mis planes. Mis ilusiones. Todo se rompió. Y ese no fue el peor daño que me hiciste. Hay otro peor que voy a estar arrastrando toda mi vida. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es ese otro daño? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy llamando a la policía. ¿Cuál es? ¡Viva! ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el peor? No. ¿Cuál es el peor? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, está bien, discúlpeme. Bendición, pues. Bonita pieza es usted, para que Dios lo mire. Pero bueno, mi hijo, es que... ¿En qué tronco de rollo te quieres volver a meter tú, mi amor, ah? Es que tú te vas a volver a meter en la cabeza la loquera de la muchacha esa. Mire, abuelo, no me jurungue, no me jurungue que la masa no está para bollo, ah. ¡Bollo! ¡Bollo es el que debía de echarle yo a usted, caramba! Falta el respeto. Ingrato. Malagradecido. Así es como pagan. Sí, así es como pagan. Claro, como uno está viejo. Cuando uno está viejo, pues, como dicen ahora, ya no le paran. Pero mire, para que usted lo sepa, nosotros los viejos somos mucho más sabios que ustedes, ah. Porque tenemos la experiencia que nos da la vida. Y los soquetes como usted, ah, que no saben nada de la vida. Debían de quedarse muy calladitos cuando uno los regaña. Al menos, al menos por, por cariño, por agradecimiento y por lo mucho que nos debe. Hay otro daño peor que voy a tener que estar arrastrando toda mi vida. La familia se enteró de todo y de algo peor que usted no sabe. Cada vez tengo más razones para no perdonarlo, para odiarlo más. Algo que usted no sabe. Arrastrando toda mi vida. Usted no sabe, no sabe, no sabe. Hija mía, empezaba a desesperarme. Esperé un tiempo prudencial y al ver que no llegabas fue me puse a hacer llamadas como un loco sin parar. Estaba nervioso porque, porque no contestaba. Estuve poco tiempo allá. Preferí volver y no quedarme allí sola. Pero eso fue una locura, hija mía. También Estela se puso nervioso. Tuve que darle un somnífero y obligarla a que se acostara. Ha sido un día terrible, una verdadera pesadilla. Leonela, hija mía, tengo que decirte algo. Sobre nuestra situación, eso hay que arreglarlo. Mira, yo soy el jefe de esta casa. El que debe velar por la familia. Y el que debe decidir. Por lo tanto, Estela y tú, tienen que acatar lo que yo diga. Papá. Ojalá podamos salir mañana de esto. Leonela, tu hijo, no lo vas a tener. Esa criatura no debe nacer. Gracias. Gracias. Yo creo que cuando les expliques, ellos se tendrán que convencer. Ay, Joaquín. Es una suerte que te hayas acordado que existe ese artículo. A mí me parece que ni con el código civil completo en la mano voy a conseguir la aprobación.